en fiestas. La familia dice que no, que esto no es verdad el abogado en realidad, ¿no? Julieta Silva dice que no, que no es verdad, que esa reunión fue en su casa y que ella tiene derecho en su propia casa a hacer este tipo de reuniones. Y ahí se armó la polémica, ¿no? ¿Qué significa una prisión domiciliaria? ¿La vida sigue como siempre? No, no, por supuesto que no. Porque la hermana dice, a nosotros nos arruinó la vida, ¿no? A nosotros nos arruinó la vida para siempre y ella se está divirtiendo, tomando alcohol, siendo feliz. Esas son las palabras que usa la hermana. O sea, la verdad que lo que uno lee en el texto ese es lo que le duele es cómo la familia de Genaro quedó absolutamente destruida y la familia de Julieta, más allá de la condena a tres años y nueve meses, bueno, pareciera que sigue siendo una vida relativamente normal. Condena, pero está firme, ¿no? Recordemos que la familia de la víctima interpuso los recursos que se interponen para llegar al Tribunal Superior de la provincia y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le llamó la atención esta condena en primera instancia porque fue polémica, si bien no la discusión, pero la familia no quedó conforme, como usted dice, está pelada y, bueno, se atribuyó a un cambio oportuno de abogados por parte de la defensa y, bueno, un fiscal que suavizó el tono, pero la verdad dejó mucho que desear. La situación de la imputada en su condición de madre creo que ha pesado tal vez de más en la sanción, ¿no? Creo yo, pero bueno, es difícil opinar desde afuera. Sin perjuicio de eso preguntaban respecto de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria tiene un marco, un parámetro, y el parámetro está dado por el acta compromisoria, lo que ella afirmó al momento de que se le concede este beneficio, entre comillas, beneficio, ¿no? Indudablemente sí, estaba prohibida... ¿Por qué, entre comillas, beneficio? Porque yo creo que es un beneficio que sirve para el momento de la prisión preventiva, el momento de cuando uno está sometido a proceso. Pero cuando uno está privado de libertad por una sanción, habría que considerarlo detalladamente, ¿no? Está bien, pero siempre es mejor que esté en tu casa que estar en un penal, lacinado... No, no, estoy refiriéndome precisamente a eso. Digo, es un beneficio que para algunos debe exclusivamente situarse al momento del proceso y no cuando la sentencia ya está... ¿Qué tiene permitido y qué tiene prohibido cumpliendo prisión en su casa? ¿Tiene permitido reunirse con amigas? No, no se puede, no se puede. Bueno, hay que establecer si efectivamente hubo un condicionamiento de visitas particulares, ¿sí? Ustedes recuerdan el caso de Jujuy, de la política de Jujuy, cuyo apellido... ¿Milagro Sala? De Milagro Sala, que le habían establecido unas pautas de conducta muy específicas. ¿Quién podía entrar a visitarla? ¿Quién no? ¿Y en qué momento podían entrar a esa casa? Bueno, hay que ver si el juez o el tribunal oral que la condenó ha establecido esas pautas de conducta. En general, se establecen pautas de conducta de forma tal que no pueden ingresar muchas personas, por supuesto que no pueden tomar alcohol. Son de una aplicación discrecional, digo, porque encima... ¿Pero qué controla lo que sucede dentro de la casa? Fotos en las redes sociales, estamos hablando de ese nivel de impunidad. Es un de propósito, ¿no? Una fiesta en una casa con alcohol, que es algo que cualquier detenido no puede... Y más allá de lo prohibido, permitido, el decoro, ¿no? Es obsceno. Me parece que el dolor de la familia está vulnerado. Está perdiendo de un hilo, debió haber cuidado eso. Escuché yo al abogado que lo explicó de la mejor manera que pudo, pero sinceramente lo que está diciendo es, no la violó la prisión domiciliaria porque no salió de su domicilio. Sin embargo, perdón, pero sin embargo la hermana sí denuncia que se la dio en la calle. Las fotos son de esta reunión, pero ella dice tener testigos de gente que la ha visto en la calle. Incluso tiempo atrás ha presentado un video donde ella decía que veía a una persona y la defensa se ocupó en llevar a la persona que manejaba ese auto diciendo es parecida pero no es. Que era una tan Sandra que estaba manejando por la calle. Perdón, ¿esto es una causa posible para que el juez revoque el beneficio de la domiciliaria? Yo la definiría precisamente así. Es una causa posible para reconsiderar el beneficio de la prisión domiciliaria. O sea, se metió en problemas con esta fiesta. Sin lugar a dudas. Ahora, yo me acuerdo, ¿no acuerdas el caso del carnicero cuando se decía que utilizó el auto como arma? A ver, yo estaba completamente en contra de pensar en esa situación porque decía los que iban con el arma eran los de la moto. Y aún así me acuerdo que tuvimos un debate que finalmente, bueno, lo sobresayó por completo al carnicero. En este caso, donde la pareja no venía de ponerle una pistola en la sien ni nada que se le parezca. Y finalmente pasa lo que pasa. La evidencia de lo que es el video que registra el momento en que ella con el vehículo atropella al rugby. No era motivo suficiente como para, así como acá muchos decían, no, el auto como arma, el auto como arma. Lo mató. Sí, el auto como arma es indudablemente un arma magnífica para matar a las personas. Porque es un desplazamiento de una y media toneladas a mucha velocidad, que es mucho mejor que un tiro de 9 milímetros o de 45. Eso sin lugar a dudas. La cuestión acá tiene que ver con la vocación de la gente. ¿Qué hizo la persona que conducía ese vehículo y cuál era la intención final? Que de eso versó la gran discusión en ese juicio. Si la intención final de ella era directamente ocasionar la muerte, pues acá hay un homicidio directo, hay un homicidio simple. Pero ella dice que no, que paró, que no lo vio, que cuando fue avisada o advertida por una persona de seguridad de la garita, volvió y que ahí es donde supuestamente sea noticia de esta situación. Esa fue la defensa, a grandes rasgos, que llevó adelante esta chica Silva y que fue la que se validó, a fin de cuentas, en el tribunal de la sentencia. También viendo esa reunión, ella cuando dice que no se dio cuenta y que creyó que era un pozo, qué rápido elaboró, digo, no la estoy juzgando, pero sí un poco, qué rápido elaboró el duelo. Porque me parece que también es una actitud, una cuestión moral. Bueno, lo que dice Marina, el decoro de no, porque esta foto termina siendo una provocación para una familia que vive a pocas cuadras. Si fuera inteligente, por lo menos lo hubiera ocultado. Y debe haber sido un gran dolor de cabeza para la defensa, que salió a defenderla prontamente ante los medios. Indudablemente son circunstancias que tienden a poner en peligro un beneficio que les debe haber costado mucho obtener. Ahora, doctor, usted deslizó al pasar, cuando hablábamos del tema del beneficio, entre comillas, de la domiciliaria, deslizó el tema de género en relación a la sentencia obtenida. Muchos hicieron el ejercicio contrafáctico de decir que hubiera pasado si hubiera sido al revés, si la persona acusada hubiera sido el novio y la víctima hubiera sido la mujer. ¿Usted cree que pueden estar pesando estas cuestiones de género que son conquistas feministas y en buena hora, pero que pueden pesar a la hora de firmar una sentencia? Difícil, difícil pregunta, ¿no? Pero la verdad es que yo no me refería a la cuestión de género en sí, sino a su condición de mamá. A eso particularmente, como puede ser la condición de papá de cualquier persona imputada, ¿no? Y que tenga a su cargo dos chiquitos menores. Yo creo que en ese caso el tribunal colegiado dispuso esta prisión domiciliaria pensando exclusivamente en el beneficio de los menores. ¿Puede surgir de esto? Porque, como decíamos recién, la condena de tres años y nueve meses está apelada y va a ser revisada ahora por cámara y demás. En una de las cosas, en uno de los fragmentos que pone la hermana de Genaro, la hermana de la víctima, dice, parece que los problemas visuales, pone entre comillas, porque ella adujo justamente problemas visuales, la necesidad de utilizar anteojos. Durante el juicio iba a todas las audiencias con anteojos, alguna de las fotos que estamos viendo lo demuestran. Entonces la hermana dice, parece que los problemas visuales se corrigen con el paso de los días y ya no son necesarios los anteojos. Más allá de que, obviamente, podía tener lente de contacto y hay mil cuestiones alrededor que podrían explicar esa situación, la pregunta es, ¿algo que surja de esto solamente puede tener que ver con la prisión preventiva o también puede aportar prueba distinta a la hora de valorar si estuvo bien o mal juzgada Julieta Silva en la condena de primera instancia? Bueno, hay una suerte de imposibilidad jurídico-procesal a que esto sea valorado en el futuro en un recurso. Los recursos en general no suelen abrirse a prueba. Es decir, no puedo yo incorporar prueba nueva en un recurso extraordinario como esto. Si el Tribunal Superior de la Provincia va a resolver sobre ese juicio, va a resolver sobre la prueba que se utilizó en el juicio. En el juicio. En general, es lo que suele suceder. Eventualmente, ante un recurso distinto, que se llama recurso de revisión, puede incorporarse prueba nueva y puede acreditarse algo distinto. Pero, convengamos que hay una suerte de seguridad jurídica que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Cristian, y en el caso de que fueran por revocar el beneficio de la domiciliaria, ¿esto cómo se articula? ¿Lo puede hacer la familia? ¿Como querella? ¿Cómo es? Sí, lo puede hacer como querellante y lo puede hacer como víctima. Por la ley de la víctima, de hace poquito, uno tiene como víctima las posibilidades que antes nunca había tenido, esto gracias a Bañate. Ser parte del proceso. De ser parte, incluso, en la cuestión relacionada a la libertad. A la ejecución de la pena. Esto es innovador, es innovador y verdaderamente está siendo recibido muy bien por los tribunales. Respecto de las domiciliarias en general, ¿queda criterio del juez que pone, que no pone, estas normas de conducta? ¿No hay un prototipo, hay un formulario? ¿De qué pueden hacer o no? Claro, claro, una actitud, claro, base cuando vos te dan la domiciliaria, ¿es a criterio del juez? Sí, hay parámetros que tienen que ver con las libertades y parámetros que tienen que ver con la cuestión relacionada a la privación efectiva de la libertad que está dado por el Código Penal o los códigos procesales de cada provincia, y cada provincia tiene sus parámetros procesales distintos. Pero, a grandes rasgos, cuando se trata de penas de efectivo cumplimiento y de corto cumplimiento, nos referimos a pruebas, a penas de más de 3 años, toda pena que sea mayor a 3 años es de efectivo cumplimiento. ¿Qué significa? Si a mí me dan 3 años, hasta los 3 años yo puedo cumplir en forma condicional, con algunas pautas de conducta y no voy jamás a la cárcel. Si me dan 3 años y un día, tengo que cumplir por lo menos los 2 tercios de esos 3 años y un día. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una pena de efectivo cumplimiento de muy corto plazo, los parámetros penitenciarios, es decir, el contralor penitenciario que se hace adentro de una prisión, dentro de privado de libertad, que tiene toda una secuencia temporal y que está previsto por la Ley Nacional de Ejecución de la Pena, es decir, una secuencia que tiene que ver con el estudio de la personalidad, una que tiene que ver con el trabajo y otra que tiene que ver con la prueba de futuro para ir reinsertándose en la sociedad, no se cumplen. Entonces, los jueces tienen como criterio generalizado, salvo excepciones, de no imponer penas de efectivo cumplimiento cortas. Si te voy a poner 7, 8, 10 años, bueno, bienvenido sea. Y hoy, con la saturación que hay en las cárceles, con la mala vida que tienen las personas privadas de libertad, imponer una prisión efectiva, hay que pensarlo varias veces. Pero cuando ponen la domiciliaria, a esto voy, porque nosotros hemos visto con el caso Barrera, ahora más con esto, ¿no hay un criterio mínimo que se establece solo que no puede pasar el umbral de su casa o hay otras cuestiones que tiene que respetar? Hay varias formas. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, tiene un sistema de muñeque, de tovilleras, que incluso hay personas privadas de libertad, entre comillas, con arrestos domiciliarios, que el domicilio es 80 kilómetros a la redonda del lugar. Es decir, el hombre trabaja de arquitecto y va para todos lados, incluso pide autorización telefónica y le permiten ir a otra provincia. Eso sí, donde está en un aeropuerto más de 20 minutos y no está tomando un café, en el bar de la esquina del aeropuerto, salta la alarma y ya están llamándolo para que... Ahora, pero eso cuando está en la tovillera. Ahora, a mí me sorprende mucho que vos decís que en una prisión domiciliaria, un arresto domiciliario, nadie controla que hace... O sea, uno tiene que autocontrolar, digamos. Si tiene un seguimiento electrónico, es muy sencillo. Hay que ver si esta chica lo tiene. Claro, pero en este caso no... ¿Qué porcentaje tiene seguimiento electrónico? Claro, cuando seguimos el electrónico no lo hubiera privado de hacer una fiesta en la casa. Hoy hay muchísimas tovilleras, muchísimas tovilleras. Ahora es cuando encontramos a Arquímedes Puchio que caminaba libremente. Cristian, hablás de tovillera. Como dijo Carmela, es un límite físico. Digo, no hay ningún tipo de protocolo de forma, digamos, para decir, porque algo le invalida, porque lo que no está escrito está permitido. Algo le invalida reunirse con amigas y tomar alcohol, más allá de que esta foto es una provocación directa a una familia cuya madre, la madre del general, dijo, mataste dos familias. Se lo dijo en el momento de la sentencia. Estamos todos de acuerdo. Pero, ¿está permitido que se junte con amigas? ¿Sí o no? ¿Está permitido que haga una fiesta y coma? ¿Sí o no? ¿Está permitido que tome alcohol? ¿Sí o no? Pero igual, Luis, súmale eso. No, lo que dice la familia no. ¿Quién controla? Es una idea hoy en día de lo que hacer con las redes. Yo creo que no debe haber un juez que evalúe el comportamiento de las redes. Pero Pablo, más allá de las redes. Pero puede hacerlo, está permitido. Hay que ver el acta compromisoria que ella asumió al momento de que se la beneficiara con la prisión domiciliaria. Hay que ver los parámetros que la sentencia impone para el arresto domiciliario. La cantidad de privilegios. La condición de ser madre, ella tiene un bebé. Dos. Dos hijos. Dos hijos tiene. ¿Hasta qué edad corre lo de la madre? Porque creo que hasta los cuatro años el hijo tiene que acompañar a la madre todo el tiempo. O sea, acá estamos hablando de la situación que también los hijos vayan presos el tiempo que les corresponda. Sí, lo que pasa es que yo he visto infinidad de mamás presas con sus hijos. Lo que uno termina viendo es un bebé, un nenito de cuatro o cinco años, estando privado de libertad. Está acostumbrado a los ruidos de la cárcel, a la vivencia dentro de una cárcel. Entonces, ¿cómo un juez no va a tener en cuenta eso al momento de sancionar a una madre? Ustedes me dirán, hay casos en que la madre se embaraza a propósito. Y bueno, hay casos de homicidas siendo madre. Pero Cristian, volviendo al caso. La verdad es que hay que pensar en el interés superior del niño. Volviendo al caso que estamos analizando, el de Julieta. Vos decías, es un beneficio. Y por otro lado, me parece pertinente esto de preguntarnos qué incluye y qué no incluye. Pero si no se hubiera publicado en redes, no nos hubiéramos enterado. Entonces digo, ¿quién controla aún en el caso de que eso esté protocolizado y sepamos exactamente qué puede y qué no puede hacer? ¿Quién controla eso? En general, en el acta... Porque acá cometió la torpeza de publicarlo. Sí, pero si quedaba puertas adentro no se enteraba nadie. Bueno, en general, la prohibición de la ingesta alcohólica, de drogas y de juntarse con determinadas personas es usual en toda sanción de esta naturaleza. No sé, efectivamente en este caso, pero sin lugar a dudas, no tiene permitido tomar alcohol, ni la ingesta de droga, ni hacer fiestas y esas cosas.